¡Una rosa mía! ¡Una rosa mía! ¡Una rosa mía! ¡Palma, palma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Palma, palma! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Qué bárbaro! Los gordos Muy buenos chicos Qué bienes voces que tienen Muchísimas gracias Con más finas ¿Ya está Iripino? A mí no me desorden No te doy los órdenes Iripino Vamos, se va Vamos, vamos Vamos, vamos